en el estudio ¿No te gusta hacer para un espacio? Sí, para el de Vicky Intrusos en el estudio No, yo tenía intrusas en el estudio Por supuesto Hay un programa que se llama Intrusos en el espectáculo Sí, ya sé, sí Guavía Bueno, no hubo Creo que quedó solamente intrusos ahora Ese programa se tenía que haber muerto con Real, ¿no? Bueno, podemos... Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Hola Ricardo, estaba pensando en la columna del profesor Estamos... Periodismo De investigación Somos frescos como una lechuga Tenemos el pimpollo del conocimiento Ofrecemos dos por uno en tragos Escalera al periodismo Con una amalgama de... Comunicación interpersonal Mezclada con prestancia y aplomo Con una pizca de sal Y una lágrima de cocaína Bien batido Para tomar a fondo blanco Y si te estimula el vómito Arrojas investigación Y ahora... El informe Música fina para este espacio que es fino Estuvimos en el Estadio Centenario O donde se haya hecho la conferencia de Bielsa No, en el País Vasco estuvimos Sí, es verdad Pero fuimos equivocadamente al País Vasco Y después vinimos para acá Y terminamos de registrar No, sin antes pasar por Francia Sí, es verdad Estuvimos un tiempo en Lyon Miramos un partido de rugby ahí Es verdad, precioso partido Cosas que tienen que ver con esto Van a escuchar que los... Miramos la Torre Eiffel De la mano Desde un computador Es verdad Porque estábamos en Lyon Ya estoy total... Ya no sé ni... Me perdí Yo no sé vos, Vicky Yo me perdí Hace como tres capítulos que perdí la trama Entre el Centenario, el rugby, Lyon Y la Torre Eiffel Desde la computadora Ya no sé Habló Marcelo Bielsa El entrenador de la selección uruguaya Y lo registramos siempre Cada respuesta con un dispositivo distinto Por eso se va a escuchar muy distinto Cada una de sus respuestas Pero estuvimos ahí Y le preguntamos a Marcelo Sobre lo que nos importa ahora Y lo único que nos importa Porque lo que pasó Pasó entre tú y yo Sobre la Copa América ¿A quién va a citar, Marcelo? ¿A quién va a llevar? ¿Cómo va a conformar el plantel? Y demás En este audio Los mejores en cada puesto Dos jugadores por posición Preferentemente Algunos jugadores Que puedan jugar en más de un puesto A veces Los mejores No necesariamente los mejores Son los que Más cualidades tienen Sino Aquellos que en el momento De la decisión Estén En un buen estado de forma Hay jugadores peores En mejor estado de forma Que son superiores A jugadores Mejores En peor estado de forma El estado de forma Es decir El uso La disponibilidad O la cuesta en práctica De las virtudes En un momento determinado Que es cuando Se produce la competencia A veces hace que Un jugador Con menos condiciones Sea elegido Respecto de un jugador Con más condiciones No entendí nada Si bien es un poco Entreveradizo Su Cómo va Enlazando Su pensamiento Creo que lo que hizo decir No habla adelante Es porque es para el próximo Curso de periodismo Y investigación Desmenuzamos la conferencia De Marcelo Vídez Una pregunta ¿Ustedes recuerdan A algún jugador Que haya sido citado Por más que no sea mejor Que el anterior Que estuviera Pero estaba en un mejor momento? Sí, claro No te voy a decir De uno en particular Pero muchos Arevalo Ríos Es el primer ejemplo Que me aparece Que nadie tenía en los papeles Termina siendo titular Sin que nadie lo supiera Claro Creo que lo que quiere decir Bielsa Es que muchas veces No solo el momento Del jugador Sino lo que necesita Ese plantel Que le falta Y que el entrenador Entiende que ese jugador Cumple Lo que pasa es que Lo hace muy largo No, para nada Claro Le dio como varias vueltas Al mismo concepto Estábamos así Atrás haciendo la Marcelo Y no entendía Redondía Marcelo ¿Qué más dijo Marcelo Manuel? Habló sobre dudas Y jugadores Por puesto Para la copa Que cada posición Requiere dos jugadores Y yo siempre Trato de que Que haya tres En vez de dos Y que la diferencia Entre los tres No sea Muy grande De algún modo Después de un año De trabajo Creo que Que mi imaginación Porque diariamente Reflexiono sobre eso El objetivo De que para Cada posición Haya tres opciones De algún modo Está cubierto Sin que haya Distancias muy grandes Entre el primero El segundo O el tercero O cada uno De los tres En algunos casos Que claramente Ustedes identifican Hay mejores En consideración No vamos a entrar En la buena Supongo que está La respuesta De Suárez Y Cavani Pero Es al final Para él Claramente Para mí Suárez Para él no Pero vos ves Los demás nueve Con Darwin Tiene una diferencia Dismal De los que Totalmente Luciano Viñas En esta última Doble competencia A Tavares No le gustaba Hablar de nombres propios No Pero bien es así Sí Y habló sobre Ronald Araujo Él llegó Después de haber jugado Un partido De 90 minutos No llegó Lesionado Pero llegó Con sensaciones Incómodas Respecto de Una Sobrecarga muscular Que tuvo Una actitud Que yo Valoré muchísimo Él quiso quedarse Con el equipo Los 10 días Que Que duró Segmento de trabajo Aún sabiendo Que Él podría haber jugado No tenía una lesión Invalidante Y así Nos lo dijo Pero también Notamos Que Había un riesgo De De que De que se agravara Una molestia Muscular No me gusta Que un jugador Se lesione La selección A mí tampoco Marcelo Me gusta A mí tampoco Marcelo Puedo Y al jugador Tampoco Y no Y al que El equipo Menos De sus Pichas Menos La novela De la semana Fue Y sea La selección De Chile Sí Sí Obvio Un bautizo Dirían ellos Sí Por ejemplo Qué peluquero Ese La selección De Chile Es como olvidarlo ¿Cuál fue La novela De la semana La novela La semana Fue La de Piquerez Que llegó Tras del avión De quién fue la culpa De Palmeiras Del cuerpo Técnico de Uruguay De Piquerez Si se habrá quedado La noche Con la hermana De Tabárez No se sabía Él lo reveló Piquerez Tenía un vuelo No pudo Tomarlo al vuelo El vuelo Alternativo Lo hacía llegar Lo hacía perder Días de preparación Respecto de El partido Con Con Euskadi Que era el partido En el que iba En el que él Iba a participar Y en este tipo De compromisos Que son Amistosos Lo que Yo siempre le doy Más importancia Es a la preparación Que al partido En sí mismo Pensé que iba a decir Algo más jugoso Pero no había escuchado El audio anteriormente Así que En esta puedo constatar Que no Fue un poco Un poco tibio En sus conceptos ¿Qué más Manuel? También habla de nombres propios Sí De Nacho La Quintana Que no tuvo participación En esta doble fecha De la FIFA Y que además Él lo halagó En la previa Así que Escuchamos lo que dijo Sobre el Nacho La Quintana Bueno La Quintana Es un jugador Que a mí me gusta Me gustan los wins La Quintana Es un win El puesto De más inestabilidad En la selección uruguaya Es el puesto De los extremos Ahí está Pelisti Está Olivera Está Brian Rodrígue Está Araujo Está Facundo Dos Torres Está Ocampo Hay muchos jugadores Todos con condiciones Está Luciano Está La Quintana Pero son jugadores jóvenes En vías de desarrollo Que no se Que están tratando De consolidarse No sé Pelisti Entre España e Inglaterra La Quintana Que le cuesta jugar En su equipo En Brasil Álvaro Que Ocampo Que vuelve De una lesión De ligamentos Brian Que Entra y sale En el América Bueno Entonces Siempre que Como Los jugadores Se evalúan Por lo que hacen En los partidos Pero verlos Entrenar Convivir con ellos Es Es también Un Un dato Que tiene importancia O mucha importancia Hay cosas que En los entrenamientos Hay conclusiones Que se obtienen En los entrenamientos Que No necesariamente Se logran Visualizar En los partidos Como Cada vez que puede Así que a él Le importan Más los entrenamientos Que los partidos Sí, tal cual Hay un detalle Que me parece interesante El reconocimiento Que el puesto Más inestable Es el de los Wings El de los extremos Está muy bien Porque eso Es algo que lo percibimos Que realmente Él tiene ciertas dudas Con eso ¿Qué dijiste? El de los extremos Sea la última vez Son Wings Él igual Después dice Extremos Sí, le dice De las dos maneras Pero le dice Wings todo el tiempo Es esa cosa Que tiene él Tan de mezcla De supermodernismo Con antigüedad La nomenclatura La nomenclatura Del Wings Que además sumado A que no dice Las S Es toda una cosa Muy interesante Si en el básquetbol En Uruguay Podemos nacionalizar Extranjeros Para que jueguen Abajo del aro ¿Por qué no podemos Nacionalizar extremos? Podemos Cristian Nebel Por ejemplo Nombró como seis Pero son inestables Diego Sosa Según Bielsa Es argentino Pero no sé si es extremo Bueno, pero lo podés usar como extremo Bueno, antes de cerrar Que vamos a escuchar la palabra De Suárez y Cavani Van a leer a Bielsa Hablando sobre Suárez y Cavani Porque Suárez y Cavani Hablamos Pero no lo podemos revelar en vivo Habló de Darwin Núñez Dijo que Que se comunicaron Desde el club Que querían que se termine De recuperar De un problema muscular Que tenía Y priorizaron Lo que pidió Sobre todo el jugador Que priorizaba eso No quedarse en el club Recuperándose de esa lesión Y por eso definió No convocarlo a la selección Y también le preguntaron Por el clásico Y dijo que fue Agradable el clásico Es una linda palabra Para definir Dijo que fue agradable Mientras jugaron En el primer tiempo Que después Cuando se decidieron Más a forcejear Y no sé qué Ya no fue tan agradable Ustedes saben mejor que yo Yo creo que hasta el propio Luis Suárez Y Edinson Cavani Están cansados De que le pregunten A Bielsa por ellos Respecto de Cavani Me hace una pregunta Que respondí Infinidad de veces Y se la vuelvo a responder Pero se la Cavani y Suárez Son convocables Para la selección uruguaya Cada vez que Lo contrario sería Que antes de cada Que yo dijera Que a esos jugadores A esos dos jugadores No lo voy a convocar Nunca dije eso Ni nunca lo voy a decir Veo todos los partidos Evalúo Y tomo mis decisiones Tomo decisiones Veo todos los partidos Quiere decir Que no hay ningún partido De Suárez Y de Cavani Que yo no haya visto Eso No lo dudo Con lo obsesivo que es Vive no No vive no Claro Las familias están encantadas Igual Porque hace eso Se toma un autobús Igual yo siempre Que él dice Son convocables Tengo la sensación Que es la señal Es como cuando Los dirigentes Le dan la confianza Al técnico Sí, sí, sí ¿Qué pasó en la directiva? Bueno, la renovamos La confianza Y cago Pum Pierde el partido Que ven y lo echamos Son convocables Es porque Bueno, un par de mensajes Interesantes Uno que dice Que Cáceres Es el mejor ejemplo Nunca fue el mejor En su puesto Pero siempre estuvo A la altura En todos los puestos Y estuvo 15 años En la selección Sí Está bien Es un buen ejemplo Pero gracias Sí, pero está bien Pero nunca fue el mejor De su posición No era el mejor lateral Ni era el mejor zaguero Pero jugaba lateral Y jugaba de zaguero Y jugaba de derecha Izquierda Y acá alguien dice Que la única forma De que lleven Tres nueves parejos Si no va a llevar A Suárez Es que no lleve A Darwin Bueno, que no va a llevar Tres Está bien elegiente Dijo que él Tiene tres Para elegir dos No Que puede llevar Dos por puesto E incluso un tercero Que pueda cumplir Más de una función No, está bien Eso está bien Por ejemplo Fabricio No, eso está bien Yo me acuerdo que Ese es un criterio De muchas veces Bueno, que si llevas Dos jugadores por puesto Si llevas 15 jugadores Y después algunos Que te jueguen De distintas cosas Que puedan hacer Otras funciones La famosa polifuncionalidad Como Cavani De lateral con Tabani No necesariamente Polifuncionalidad A veces la especialidad Me gusta que te levante El dedo Yo creo que hoy Por ejemplo Un claro ejemplo De eso Que él considera así Son Viño y Olivera Son jugadores Que él considera Le cubren Más de un puesto Los Wings O los Beatles Profesor Los qué Los Wings O los Beatles A Sol Chete No había entrado Y lo trataste de forzar Igual Estás muy bien Igual No, por favor No, por favor Acá cierra Periodismo De investigación Como ejemplo De nuestro prestigioso trabajo Analizamos express Los sucesos del clásico Fue penal contra Carneiro Peñarol Peñarol ¿Qué sucedió en las afueras Del campeón del siglo Tras el partido? Nada ¿Hubo ademanes? No ¿La fuerza policíaca Fausiva? ¿De quién fue la culpa? De las puertas endebles Del campeón del siglo ¿Tuvo que ser roja Para ventancul Por el codazo de guerre? Roja directa ¿Qué es ser hincha De Peñarol? Estar abrazado a la gloria Y al periodismo De investigación Construimos carreras Destruyéndola de otros Un mensaje bastante delatado Dice buenísimo Con la guita que gana Bielsa Yo veía hasta los partidos Que mira Gonzalo Que no Bielsa debe mirar Todos los partidos de Uruguay Y de los uruguayos Y de todos los que él considera Elegibles En un radar Que debe incluir 80 jugadores Más o menos Profesor ¿Los Wings o los Beatles? Los Beatles Por supuesto Aunque un puntero Siempre viene Ya seguimos Gracias